Mel Gibson se apresta a filmar dos grandes epopeyas cristianas. Comenzará a filmar, por fin, a principio de 2025, la segunda parte de La Pasión de Cristo, La Resurrección. Y además una miniserie sobre el gran asedio a Malta del año 1565. Que enfrentó a los invasores otomanos musulmanes y a los cristianos, quienes defendieron valientemente nuestra fe y tuvo como resultado una milagrosa victoria católica. Gibson ha dicho sobre estos proyectos. No los podemos hacer por otra cosa que no sea contar la verdad que conocemos. Y si tenemos éxito, es porque estamos contando la historia de Dios, no una historia nuestra. Aquí hablaremos sobre lo que se sabe de la película La Resurrección de Cristo y de la producción de la miniserie El Gran Asedio de Malta. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube, apretando unirse como miembro del canal. Ahora, el famoso actor y productor católico de Hollywood, Mel Gibson, visitó la isla de Malta con su equipo de producción por cinco días en septiembre de 2024. Y se supo cuál es el problema con el que se han enfrentado para comenzar a rodar esa película. La nueva película se sitúa tres días después de la historia que contó La Pasión de Cristo. Y dado que han pasado 20 años, el aspecto actual de los actores es un problema para darle continuidad a la historia. Están viendo cómo retocar sus figuras con maquillaje, efectos especiales o incluso con imágenes de computador. La participación de Jim Caviezel está confirmada. Pero otros de los actores que participaron en la primera parte tendrán que volver, para dar sentido y continuar el relato. Maya Morgenstern, como María, o Mónica Bellucci, como María Magdalena, son algunos ejemplos. Y allí en Malta, Mel Gibson confirmó que está planeando una miniserie sobre el impresionante asedio de Malta de 1565. Este hecho histórico es muy relevante, porque significó una milagrosa victoria cristiana en medio de la lucha para frenar la conquista musulmana. Y fue también un importante precedente a la Batalla de Lepanto de 1571, que puso freno a la expansión musulmana en Europa. Gibson ha declarado a varios medios de comunicación que él y su equipo ya escribieron tres horas de esta serie, cuyo posible título sería Sitch, palabra inglesa para asedio. Su propósito es informar de manera realista y veraz sobre el sitio de Malta. Y aunque este proyecto todavía no tiene fecha de estreno, ya eligieron las locaciones históricas en esa isla ubicada al sur de Italia. Fue en la visita a Malta que mantuvieron reuniones con autoridades para hablar sobre este proyecto y vieron los posibles sitios de rodaje. Y también para su gran proyecto de la resurrección de Cristo. Gibson, que paralelamente sigue trabajando en la esperada secuela de su película La Pasión de Cristo, dijo que la batalla para defender a Malta fue una locura. 700 caballeros defendieron esta tierra contra el ataque de aproximadamente 40.000 hombres turcos. Y los 700 caballeros ganaron. ¿Y cómo fue posible que 700 caballeros de San Juan hayan vencido a 40.000 otomanos? En el año 1565, el sultán Solimán, cabeza del Imperio Otomano, mandó a un enorme ejército a conquistar la isla de Malta y acabar con los caballeros de la Orden de San Juan, ya que se habían convertido en una espina muy molesto para el Imperio Otomano. En ese entonces, el Imperio Otomano estaba en la cumbre de su poderío y expansión. Era la gran amenaza para la Europa cristiana. ¿Y por qué querían acabar con los caballeros de la Orden de San Juan? Los caballeros de la Orden de San Juan era una orden religiosa y militar fundada en 1113, en los tiempos de las cruzadas. Su propósito original era cuidar a los enfermos y ayudar a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Pero la invasión musulmana les obligó a tomar las armas para defender el cristianismo. Y la fe y el compromiso en la lucha de los caballeros de San Juan resultaban un inconveniente para la expansión musulmana. Y por eso los musulmanes buscaron no solo conquistar las tierras de la isla de Malta, que era la sede de los caballeros, sino también aniquilar a la Orden. Las tropas musulmanas libraron una batalla que duró cuatro meses, del 18 de mayo al 11 de septiembre de 1565. Se trató de una lucha feroz, donde ninguno de los bandos estaba dispuesto a dar su gruesa a torcer. El sacerdote maltés Zacarías Porteli cuenta datos muy interesantes sobre esta batalla, donde podemos ver varias razones de la victoria cristiana. Una de ellas fue la fe de los caballeros, que usaron símbolos e imágenes religiosas en sus armas y en sus armaduras. Se grabaron frases en latín como «En ti, Señor, pongo mi confianza». Y las empuñaduras de las espadas estaban adornadas con cuentas del rosario. El gran maestro Jean Parisot de la Ballet, uno de los hombres más destacados durante el gran asedio, tenía representado en su armadura a San Juan Bautista, y la inscripción «He aquí el Cordero de Dios». Y otras armaduras mostraban a la Virgen María sosteniendo al niño Jesús. Estos caballeros eran hombres de una profunda devoción, valientes y dispuestos a dar su vida por la fe y por Dios. Por ejemplo, Fray Francesco Lanfreducci y Fray Melchor de Montserrat fueron muertos en el fuerte de San Telmo. Lanfreducci fue mártir e inspiró a muchos soldados a considerar que morir en batalla era un triunfo de la fe. Y Fray Melchor de Montserrat fue enterrado bajo escombros al ser alcanzado por la artillería. Y cuando encontraron su cuerpo, sus manos estaban en posición de oración. Otro caballero conocido como Fray Roberto era visto con un crucifijo en la mano y una espada en la otra, alentando a todos a luchar por Jesucristo. Los ejércitos cristianos rezaban incesantemente. Y el 8 de septiembre de 1565, en la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María, los otomanos disminuyeron inexplicablemente y providencialmente su presencia en la isla. Y el 11 de septiembre de 1565 terminó este enfrentamiento, con la retirada de los invasores. Finalizado el asedio, se ofreció un tedem en la iglesia de San Lorenzo en Virgo y se rezaron oraciones de acción de gracias. La miniserie de Mel Gibson contará cómo fue posible que 700 caballeros resultaran victoriosos en este asedio. En primer lugar, fue por la gracia de Dios. Y en segundo lugar, porque como dice el padre Portelli, la defensa de la isla no se basó únicamente en gruesos bastiones de piedra y fortalezas, ni en la pólvora ni en la espada. Nada fue más efectivo que el celo por la fe en el corazón de todas las personas que lucharon. Representar esta batalla en una miniserie será un desafío considerable. Uno de los interrogantes es si Gibson interpretará algún papel en esta miniserie. Todavía no se sabe. Pero que un ferviente católico como él realice esta serie, seguramente hará de ella un gran aporte a la evangelización, sumándose a la lista de producciones audiovisuales católicas que se están lanzando en los últimos tiempos y debemos apoyar. Porque el mensaje que esta miniserie quiere transmitir es central para nuestra fe. Aunque toda esperanza parezca perdida, podemos ser liberados de los males que nos acechan, mediante la súplica y la oración constantes y manteniéndonos firmes en la roca de Cristo. Bueno... Hasta aquí queríamos contar las buenas noticias sobre el inicio de la filmación de la segunda parte de La Pasión de Cristo, La Resurrección y el comienzo del rodaje de la miniserie Del gran asedio de Malta, también de Mel Gibson, que esperamos que llegue rápidamente a la televisión en el 2025. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te guste este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si ya conocías la historia del asedio a Malta o es la primera vez que oyes sobre esto.